Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género. Se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las personas al ser discriminadas por su género, mayoritariamente violencia ejercida por hombres hacia mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en el 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en el 1960 en República Dominicana las tres hermanas Mirabal, Patria Minerva y María Teresa. ¡Vamos! 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 ¡Acompáñanos! ¡Donde quiera que estés, vamos! ¡Queremos ser parte de ti! ¡Contacto! Doctor José Miguel Gómez nació en Neiva, es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con posgrado en Psiquiatría Clínica en Hospital Psiquiátrico Padre Villini, entrenamiento en Psicofarmacología en Buenos Aires, Argentina, maestría en Terapia Sexual y Marital en el INSAPEC, diplomado en Gestión Hospitalaria, Aplicación en Salud Mental, posgrado en Salud Integral de los y las Adolescentes en San José, Costa Rica. Es pasado director y reformador del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, pasado director de la Escuela de Psicología Universidad Católica Santo Domingo, pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y Sexología Filial del Colegio Médico Dominicano y pasado secretario regional de México, Centroamérica y el Caribe de Asociación Latinoamérica de Psiquiatría, pasado consultor de educación en los temas violencia, programa afectivo sexual de la Secretaría de Educación. Su vida ha transcurrido entre el servicio de la psiquiatría clínica, la terapia de pareja, la psicología infanto-juvenil, los libros de autoayuda, la gerencia en salud mental, y las tertulias de desarrollo humano. Fabio, mi saludo doctor, gusto de verte, felicidades con el programa tan importante que hagas y tan bueno. Gracias, gracias. Ayuda mucho a la ciudadanía. Doctor José Miguel Gómez. Así mismo, psiquiatra, escritor, columnista del periódico hoy, hago mucho medio de comunicación. Así es, así es. Nosotros en esta fecha tenemos un tema que lamentablemente es un tema principal en nuestros medios de comunicación. La violencia contra la mujer y el feminicidio. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo? ¿Hacia dónde nosotros podemos decir que está caminando nuestra sociedad? ¿O qué es el elemento que realmente nosotros necesitamos reorientar? Estamos mal, Fabio, como sociedad. ¿Tú te crees que es posible que en el mes de noviembre, que es el mes de la familia y el mes de la no violencia contra la mujer, ocho mujeres, hoy día 21, han caído dentro de sus casas, asesinadas por su pareja o expareja. Y van más de 13 niños y adolescentes huérfanos, de padre y madre, producto de esta violencia machista que no para. Y la República Dominicana se ha convertido en uno de los países donde hay mayor violencia social. Y detrás de México, Salvador, Guatemala, estamos dentro de los países de mayor violencia de género contra la mujer. Bueno, y yo te digo que preocupa mucho porque uno no ve como que las políticas públicas que se han implementado no han podido hacer la prevención, no se ha podido evitar. Y mucho más dos de esas ocho mujeres debieron de evitarse porque yo les llamo que fueron dos feminicidios institucionalizados. Es decir, eran dos hombres que estaban detenidos, presos y, mediante acuerdo, por la misma Procuraduría del Ministerio Público, fueron a las calles y desde la cárcel salieron a matar a sus mujeres. Es decir, que el Estado no pudo hacer la parte de la prevención y evitar esas muertes horrendas de esas dos mujeres y de las otras. Realmente se ha viralizado en estos días toda esta información negativa, socialmente hablando, y uno se pregunta, ¿qué está sucediendo? Formación de la sociedad en el tema, vamos a hablar del contenido social. Judicializar los casos, es justicia lo que hace falta. Orientación clínica, con temas inclusive de patología. Son las tres cosas. Primero, la República Dominicana hace quizá 20 años debió de empezar con los programas de prevención. Fíjate que la República Dominicana no ha podido implementar las escuelas, en las universidades, lo que era la educación afectiva, sexual, integral, lo que tiene que ver con equidad de género, para enseñar a los niños y las niñas y los adolescentes a desmontar ese sistema de creencia hegemónico, machista que tenemos. Porque esto es un problema de autoritarismo, de paternalismo, de patrifocalidad, hay una cultura en la mentalidad del dominicano, de la creencia de que su familia, en función de que él es proveedor, él es el dueño de la familia. Él es el que decide por la familia y él es el que da permiso o da consentimiento o establece régimen de derechos con esa familia. Y eso es preocupante. Por eso te hablo de un machismo hegemónico para desmontarlo y hacer lo que he llamado una nueva masculinidad. Aquí hay que construir una nueva masculinidad que se entienda con los roles de este siglo XXI en una relación de cultura del trátame bien, en una relación de cultura de buenos tratos en la convivencia de pareja. Sí, porque hay un sentido de propiedad. Cuando el hombre dice mi mujer, lo quiere no solamente conceptualizar, sino aplicar en todo el sentido de la palabra. Y lo aplica, mía o de nadie. Entiende que no lo puede dejar. Y en función de ese pensamiento, es que muchos hombres padecen del trastorno de angustia y separatividad no resuelta. Aquí hay hombres que no aceptan que una relación se terminó. Aquí hay hombres que no aceptan que es posible que alguien te deje de querer y te deje de amar. Aquí hay gente que ha terminado relaciones de años y la mujer no puede establecer una nueva relación porque amenaza la cosa, la hostiga. Entonces, estamos viviendo una situación de esa violencia de género que tiene esa parte cultural. La otra parte que tú hablaste muy bien es que la República Dominicana todavía no ha podido establecer dentro de la querella, cuando las mujeres ponen la querella en la fiscalía, establecer los perfiles de alta peligrosidad en la pareja. Es decir, ¿cuál es el individuo, el hombre, que es potencialmente feminicida, que no puede ir a la calle y que tiene que quedarse dentro del sistema carcelario? Fíjate que cuando se establecen esas 72 horas de hablar, de buscar a la conciliación y lo retienen, ahí falla el Ministerio Público porque ¿quién establece que ese hombre no puede portar el arma de fuego, que ese hombre es alta peligrosidad, que tiene un trastorno mental, que tiene problemas de ser mecha corta, que tiene un arma de fuego y que no discrimina? ¿Quién establece eso? Fíjate que la Procuraduría de la República, el Ministerio Público, no se auxilia de psiquiatras ni de psicólogos para establecer en esas 72 horas, si el individuo se queda retenido o el individuo entra al sistema de la consejería, de las 20 charlas que tiene el Ministerio Público para modificar y desmontar ese sistema de creencias. Y la otra es que cuando ya los tienen detenidos, como fue el caso de estas dos muertes, de estas dos mujeres, tampoco se auxilian de psiquiatras y psicólogos para determinar si ese individuo debe de quedarse dentro del sistema carcelario. Es decir, son fallas que tiene el sistema. Pero tal y como usted presenta, fallas producto de la evaluación del individuo en su condición propia. Correcto, fallas de eso. Porque lo quieren generalizar en el contexto de cómo se tratan los niveles de delincuencia. Y ese no es un preso común. No. Es un preso que necesita otro tipo de visión y también de atención. Y de atención. Entonces, fíjate que la mayoría de los hombres violentos, de los hombres que hacen violencia intrafamiliar y doméstica y violencia machista, eso no se hace un día, no es como la gente piensa. Esto no ha escuchado mucho que la gente, y fue que el diablo se le metió. Y fue un momento de locura. O qué le pasó a este hombre. Y la misma vecindad dice, pero esa pareja se veía tranquila y era bueno. No, él no era bueno. La mayoría de individuos que son violentos vienen con un sistema de creencia distorsionado y limitante, que son los que alimentan ese sistema de creencia, que son los que dicen, mía o de nadie. A mí no me puede desafiar, a mí hay que respetarme, en esta casa el hombre soy yo, a mí hay que escucharme, aquí se dice lo que yo digo. Tú lo sabes que hace que te piensas, tú tienes que tener amigos que hace que te piensas. Entonces, cuando un hombre va alimentando esas ideas y vive con esas ideas en el momento que tiene la situación. Y va sujetando a la pareja a esa conducta, porque muchas veces ella se limita por el temor a lo que pueda suceder con él, a que él no se vaya a poner guapo. Y fíjate que no solamente eso, cuando viene a llegar a la violencia, ya la historia familiar te dice, le retorce el brazo, la amenaza, le impide tener amigos, le chequea el celular, la vigila, se le aparece en el trabajo, le ha roto la unidad familiar, la enemistad del padre y los hermanos para tener mayor control, le rompe el vínculo primario, le rompe el apego, el sentido de pertenencia familiar, y la tiene más coercionada y la hace más víctima del chantaje. Porque la hace más dependiente. Correcto. Y al final hasta inclusive le involucra a los hijos a su alrededor, que se los pone de manera tal que ella esté condicionada. Se lo manipula. A que se vea manipulando los hijos. Se lo manipula, se lo manipula. Entonces, esa educación es la que tiene que hacerse a nivel social como medida de información y de prevención. La otra parte tiene que ver con los medios. Estamos aquí llegando a la Fiscalía, al Palacio de Justicia de la Fiscalía Nacional. Bueno, ahí vienen muchas mujeres a poner sus querellas. Y ellos están llamando que la única forma de prevención es que las mujeres y las familias y las comunidades, porque esto no es un problema de la violencia machista, es un problema de hombre y mujer, es un problema de la comunidad, es un problema de la sociedad, es un problema social. Entonces, se está pidiendo que la mujer y la familia, la junta de vecinos, los amigos vengan y pongan la querella y den la información. Aquí vienen muchas mujeres a diario a poner querellas y a presentar querellas de hombres maltratadores. Y lo más penoso es que son revictimizadas cuando una mujer va a la policía a poner una querella y la policía o es indiferente o simplemente también se le ríe o le dicen que eso es un problema de hombre o mujer o le dicen que cómo él ya se buscó esos golpes. ¿Me estás entendiendo? Hasta desde el principio de la aceptación de la querella, que está acondicionada a una falta de la mujer. A una falta y entonces la ponen a dar vuelta. Muchas veces la mujer tiene el temor de que entonces si viene y pone la querella y lo detiene, no lo desarman. A veces llegan a conciliación y se lo sueltan. ¿No? ¿La venganza? La venganza y la intimidad cuando la misma ley establece que tan pronto usted tiene amenazas, golpes y acosidas o acosadas, ya no hay conciliación. Una vez se pone la querella, ya no hay conciliación y ya hay que proceder. Y es un problema en la República Dominicana que tienen muchas mujeres que tienen temor a poner querella por las mismas debilidades de las instituciones que los hogares de acogida son. Al regreso. Estamos entrando en una cultura de violencia. Nos estamos acostumbrando a una más. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Y el impacto social en el aspecto de la misma zona residencial, al ver esos actos ya del feminicidio, cuando se llega al final de la tragedia, porque el constante también día a día es un mal social. Esas parejas que discuten, que públicamente se sabe lo que está pasando, el maltrato, sea verbal o sea físico. La disfunción familiar también, que eso acarrea. Correcto. Entonces, ese impacto en la sociedad, ¿cómo se pudiese empezar a medir y buscar la forma de aquilatarlo para mejorarlo? Mira, el impacto social, fíjate que la sociedad ha perdido la capacidad de asombro. Fíjate que la sociedad, y a mí me duele decirte esto, que estamos entrando en una cultura de violencia. Nos estamos acostumbrando a una más, y nos estamos desensibilizando. Si las parejas tienen diferencia, las parejas lo puedan consensuar. Las parejas aprendan a dialogar su diferencia. Las parejas aprendan a resolver su dinámica de conflictos de pareja, pero hacerlo a través de la cultura del trata, del buen trato. Quien me quiere, no me trata. Quien me quiere, no me puede dañar. Quien dice que me quiere, no me puede hacer daño. Entonces, yo pienso que la República Dominicana, las parejas tienen que entender que podemos vivir con las diferencias. Con diferencias culturales, educativas, de profesión, de partidos políticos, ideológicos, cualquier tipo de diferencias. Pero tú tienes que aprender a vivir y a tolerar las diferencias consensuales, no a imponerte a través de las fuerzas. Bueno, usted ha dicho algo ahí que uno lo evalúa en sentido general y lo extrapola, lo llevamos a otras conductas. Y realmente, soy de los que digo que nosotros somos demócratas hasta que nos corresponde aplicar la democracia. Y en ese mismo sentido, así actuamos como sociedad. La diferencia con las parejas, la diferencia con la política, la diferencia con el béisbol, que es algo tan corriente. O sea, no queremos aceptar la diversidad. Queremos como que todo sea impuesto y nada más que un solo criterio, el de uno. Y eso tiene que ver, ese aprendizaje es cultural. Eso es, tú sabes que la República Dominicana, desde Pedro Santana va a Elisli y Trujillo, y todo lo que vino es más de 70, 100 años de dictadura. Y eso creó un sistema de creencia donde el dominicano, a veces tú ves que es médico, es abogado, logra un título, logra una maestría, logra una profesión, logra un estatus social. Pero la mentalidad no ha cambiado. No, sigue siendo el mismo. Sigue creyendo en el autoritarismo, en la imposición. Y donde yo no me puedo imponer, entonces no soy un macho. Porque es un problema de rol y de estereotipo. ¿Qué se espera, desde el punto de vista cultural, en la República Dominicana, de un hombre? Se espera que sea macho, que sea dominante, que sea mujeriego, que tenga un revólver, que sea proveedor, que sea dueño de su familia, que sea activo. Es decir, esos son los roles y los estereotipos de lo que debe de ser un macho en la República Dominicana. Bueno, ¿y qué se espera de una mujer? Todavía vivimos con la mentalidad de nuestros abuelos y nuestras abuelas que la mujer debe ser sumisa, debe ser tolerante, debe ser pasiva, debe de estar para servirle a su marido y a su hijo y a su familia. Y pese a que la mujer hoy en día, en el siglo XXI, ha logrado, a base de esfuerzo y de inteligencia, incorporarse en la economía y en las labores productivas, y hoy en día, son la mayoría en universidades, son la mayoría en las maestrías y en los posgrados, en la banca, en los medios de comunicación, son la mayoría en las actividades sociales, todavía la siguen discriminando, no tienen los mismos salarios que los hombres, todavía en la casa, tú tienes dos hijos, dos hembras y dos varones, y le sigues delegando los permisos y la fuerza al varón. La hembra no puede, todavía decimos agarren su gallina, que mi gallo está suelto. Te ha hecho mucho daño eso en esta sociedad, porque ahí se habla del sentido de la responsabilidad, y sin embargo, somos patrocinadores de muchos de esos casos. Eso, esos roles y esos heterotipos y esa diferenciación la establece muchas veces la familia, la familia que es el primer espacio de desarrollo sano, donde tú adquieres las oportunidades para desarrollarte sano, entonces esa familia te enseña que el varón no arregla una cama, que el varón no puede cocinar, que el varón no puede lavar el baño, que el varón no puede ir a ser mandado, que el varón no puede llorar, recuérdate que te dicen que los hombres no lloran, entonces le han castrado la parte emocional. Y sin embargo, en estos tiempos donde siempre ha existido la migración, cuando venían de estudiantes a la capital, o sea, aquí para estar en las universidades, y tenían que vivir en pensiones, se encontraban con la realidad de que no sabían hacer nada. Hoy uno lo ve ya con jóvenes que tienen que trasladarse por temas también de estudio, pero hasta de trabajo, y han tenido que aprender. Ya hoy la cultura acepta que el hombre vaya a la cocina. Correcto. Ya hay una diferencia. Y en el caso del orden de la mujer, también valorada en el aspecto inclusive de lo que es la responsabilidad y el buen trato. Cuando se habla de una mujer en el sentido profesional, se habla inclusive de mejores prácticas éticas que con el hombre. Sin embargo, fíjate que esa misma sociedad, pese al desarrollo que ha tenido esa mujer, la sigue discriminando. Fíjate que las mujeres logran ir ejecutiva a un banco, logran a una compañía y una empresa, y teniendo las mismas funciones, ganan menos que el hombre. Ganan menos. La discriminan salarialmente. Y la oportunidad de crecimiento. De crecimiento menor. O sea, de ocupar una posición superior, también es menor. También la discriminan. Y se le exige más. ¿Por qué culturalmente a la mujer se le exige más y tiene más estresores psicosociales que los hombres? Fíjate que una mujer, trabaja afuera de la casa y sigue administrando una casa. Y tiene que ir a un colegio. Y va reuniendo a un colegio. Y tiene que vigilar si los niños hacen la tarea. La carga familiar. Es ella que lo lleva. La carga familiar es de ella. Bueno, y el colmo de los colmos es que tú andas mal planchado, te falta un botón y dices, pero ¿y qué es la mujer que te tiene tan abandonado a ti? Es decir, no asume la cultura que tú no es un abandonado. Es la mujer que te tiene abandonado. ¿Sabes? Fíjate. Falta la atención. Tú estás mirando. Tiene más estresores. Pero la propia mujer piensa así. Ah, bueno. Cuando aparecen mujeres que piensan así, entonces tú tienes que buscarle una construcción que le llaman una cultura de estereotipo autorreferenciada de crearnos una mentalidad de que somos diferentes a través de una identidad. Y entonces esa identidad la ha sustentado muchas estructuras culturales que te dicen las mujeres son seres inferiores. Y muchas mujeres se han revictimizado creyendo que son seres inferiores. Y muchos hombres en la masculinidad demónica se sienten que son superiores a las mujeres. Y a mí me preocupa eso porque yo veo pareja todos los días de mi vida. Tengo que trabajar pareja. Cuando hay muchachos que tú lo ves que vienen de España con una maestría, un muchacho que hizo un posgrado, que tiene 36 años y tiene una diferencia dentro de una relación que son diferencias que se pueden negociar y se pueden tolerar. Y prefieren arreglando un maleta e irse de su casa en vez de ganar la experiencia de aprender a vivir en la casa por no tolerar esa diferencia porque se creen que son seres superiores. ¿Se ha confundido la libertad, el derecho de espacio con la convivencia de pareja y esa llamada liberación del divorcio? Bueno, lo que pasa es, fíjate que los tres problemas básicos que tienen las parejas hoy en día, tú mencionaste espacio, uno de los mayores del tercer nivel de conflicto en las parejas son problemas de los espacios porque la mayoría de hombres no quieren reconocer los espacios de su pareja. ¿Todavía que hay gente que no le quiere dar permiso a una pareja para que estudie? ¿Todavía que hay gente que le quiere prohibir y le quiere seleccionar las amistades a la pareja? ¿Todavía que hay pareja que quieren controlar la economía de la pareja? ¿Todavía que hay personas que le quieren poner los días y asignar los días en que la mujer va a visitar a su mamá? Pero sí, él tiene derecho a los espacios. Entonces, yo pienso que... Regularmente el que más condiciona es el que más quiere la libertad. Por eso, entonces, ahí no hay inequidad. Y donde tú tienes una relación cargada de inequidad y falta de equilibrio, va a tener conflicto. Siempre. Porque lo que es saludable en un proyecto de dos, que es hombre y mujer, es buscar la equidad en la relación, es tener la capacidad de ganar-ganar, de ceder-ceder, de tolerar-tolerar. Entonces, yo pienso que si tú tienes determinados permisos y te aprueban permisos y tienes tus espacios, ¿por qué tu pareja no puede tener espacio? Entonces, yo pienso que es importante que la cultura de este tiempo del siglo XXI, donde las parejas son de dobles ingresos, porque antes tu papá y el mío y tu abuelo era el que trabajaba. Pero ahora tú trabajas y tu pareja trabaja. No, porque hoy en día se requiere, no solo por la parte económica, sino también por el equilibrio emocional de un hogar. Correcto. Entonces, si los dos aportan y los dos trabajan, pues también, también los dos tienen derechos. Y tú tienes que aprender a negociar. Fíjate que la primera causa de conflicto de una pareja es la comunicación. Sí. Y tenemos celular y tenemos Twitter y te hay message y te hay whatsapp. Pero eso son medios. Ah, pero no aprendemos todavía a comunicar, porque todavía aquí hay gente y hay hombres que se comunican de una manera muy rara, Fabio. Aquí hay gente que tú le dices, ¿a dónde vas? Allí. ¿Qué vas a hacer? Una cosa. ¿Cuándo viene? Ahorita. ¿Te podemos esperar a comer? Puede ser que sí, puede ser que no, pero yo llamo, pero no me esperen. Hay gente que se comunica así, que no es clara, que no es transparente la comunicación. Entonces, yo pienso que el llamado que yo le puedo hacer a muchas mujeres que están escuchando este programa, déjame felicitar, tu programa es muy visto. Gracias. Tiene alto alcance y favorece mucho al contenido de hacer una televisión responsable en este tiempo. Mira, el llamado es el noviazgo como antesala de matrimonio para socializar y conocerse. Nosotros, la mayoría, nos casamos sin un contrato de pareja. Hay que hacer contratos de pareja. Contrato verbalizado y hablado. Y cuando un matrimonio tiene crisis, tiene desacuerdo, tenemos que hacer contratos nuevos de pareja. y tenemos que hablar de lo que me está afectando o de lo que te está afectando. Contrato con los que no estamos de acuerdo para convivir y donde no estamos dispuestos a tolerar o que vamos a tolerar. Dentro de ella, la gente no puede tolerar los maltratos ni la violencia. porque le estamos enseñando a una generación a ser violento. Nuestra sociedad siempre ha sido violenta. La sociedad dominicana siempre ha sido una sociedad con violencia producto de la inequidad, producto de la falta de distribución de riqueza que hemos tenido y de la falta de educación. fíjate que este es un país con indicadores muy altos de falta de educación y siempre ha tenido una violencia cultural. Ahora, con el acceso de los medios es más visual esa violencia. Ahora mismo tú te enteras de lo mínimo que pasó en Dajabón, de lo mínimo que pasó en Loma y Cabrera o en Neiva, tú te comunicas. Hoy en día esos medios de comunicación nos informan y nos atraen y nos dicen lo que está pasando en términos de violencia de género, de violencia machista, de violencia social, de la delincuencia. Tenemos más información y ahí hay un problema que me preocupa mucho con ustedes los medios de comunicación. La República Dominicana no ha podido legislar lo que se debe de informar, lo que se debe de decir y cómo se debe de presentar. Bueno, porque en otros países, por ejemplo, los problemas de feminicidio, los problemas de suicidio no lo presentan de esa manera tan drástica. Permítame felicitarlo porque realmente la principal motivación que nos hizo nosotros en el día de hoy hacer este espacio fue pensando en eso. Que estoy cuestionando el cómo los medios estamos promoviendo. Lamentablemente, yo siento que aquí se está promoviendo la violencia contra la mujer y el feminicidio. El contarlo no es una ayuda. No se debe estar que van ocho, que van diez, que van cinco y programas noticioso donde una noticia sobre otra en el mismo caso, con el mismo texto, pero sin ninguna orientación. Estoy claro contigo. Mira cómo nos hemos puesto de acuerdo. No estoy diciendo que los medios de comunicación no cumplan su objetivo que informar. No es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que tú puedes dar la información sin mostrar a una mujer en la cama con un roto de sangre producto de cinco martillazos y que la gente vea eso porque eso es importante. ¿Sabes qué me preocupa como trabajador de la salud mental? Que aquellos hombres y aquella pareja que son vulnerables y están viviendo una situación de riesgo pueden sentirse influenciados a repetir el modelo porque creen que esa es una de las tantas salidas que hay. Pero eso es lo que está sucediendo. Se le va el temor a agredir a una mujer porque ya lamentablemente ha visto tantas agresiones alrededor y es una más. Ahí es donde yo estoy cuestionando la labor de nosotros los que estamos en los medios de comunicación en qué hacer con los medios. Los medios son para orientar. Son para orientar. Aunque revelen cosas tienen que tener definiciones. Fíjate que en Uruguay Costa Rica en Estados Unidos fíjate que en Estados Unidos te dicen que fueron a una escuela y mataron tanto pero no presentan a una. Al regreso que da la noticia entonces dice que han bajado los feminicidios la gente se indigna y dice oye Vamos, vamos, vamos acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto La Procuraduría General de la República inició programa para desmonte de masculinidad violenta en privados de libertad este programa se enmarca dentro de las 22 acciones del Plan Nacional contra la Violencia de Género que vienen implementando desde hace dos años como parte de la política institucional para fortalecer la prevención la persecución y la protección de las víctimas de estos delitos al encabezar la apertura del programa de desmonte de la masculinidad violenta a un hombre privado de libertad el procurador general de la república Jan Rodríguez dijo que con su implementación procuran modificar las conductas abusivas de los hombres que cumplen prisión por violencia intrafamiliar basada en género lograr el cese de la violencia machista y evitar la reincidencia mira que estamos frente a la media procuraduría que da la noticia entonces dice que han bajado los feminicidios la gente se indigna y dice oye pero van ocho en esta semana pero lo peor los que se viralizan y los que se presentan son los de la clase social más humilde porque eso es en toda la geografía nacional y en todas las clases sociales aquí hay maltrato a la mujer en todas las clases sociales en todos los niveles sin embargo las que la prensa domina en los medios es la que lamentablemente no tiene nada que proteger fíjate que por eso por eso los estos problemas de los feminicidios de la violencia machista es multifactorial son muchos factores y es más vulnerable la mujer que vive en modelos de pobreza y de inequidad social ¿verdad? esa es la mujer más vulnerable madre soltera no tiene empleo no tiene trabajo no tiene preparación técnica depende de este hombre viene de una familia pobre que no tiene condicionantes no tiene apoyo de seguridad social es una mujer más vulnerable fíjate que a medida que las clases sociales media y media alta hay menos feminicidio la violencia que se da más es la violencia verbal psicológica y financiera y se busca la del acuerdo para no perder lo que se ha logrado entonces ahí vamos al acuerdo de o vivimos juntos tú me acepta esto o hasta se hace el fideicomiso pero se llegan porque ya hay habilidades ¿verdad? ya hay otros los intereses son los que entonces se sobreponen a la situación por eso es que la violencia tiene rostro de mujer es que la violencia machista institucional tiene rostro de mujer porque la mujer es la que está más excluida la mujer es que tiene menos oportunidades de desarrollo social fíjate que el empleo en la edad desproductiva que más impacta más a la mujer entonces fíjate que la que se embaraza y las que se embarazan que son adolescentes que quedan desamparadas tienen mayor consecuencia son las que abandonan la escuela pero el muchacho se queda dentro de la escuela entonces es un problema social alto que tenemos que tenemos que cambiarlo pero es con políticas eficientes y eficaces que puedan dar respuesta a esto por eso el enfoque es multifactorial que te voy a decir pero doctor la parte que a uno le llama la atención es que después del feminicidio viene el suicidio porque entonces quien comete el acto no soporta la presión social de quedarse y también lo que hace es eliminarse se mata esa es una nueva modalidad que la estamos estudiando y que te explica que la mayoría de los hombres que están haciendo feminicidio y muertes brutales dentro de sus casas también están notando por quitarse la vida fíjate que en la década de los empezando en el siglo XXI o 2000 mayormente era la tendencia a matar a la mujer pero de unos 10 años para acá está la modalidad de que también se mata y hay muchos niños huérfanos de padres y madres producto de eso y uno dice bueno porque lleva un hombre también a matar a la mujer y quitarse la vida la mayoría de esos casos son hombres que le temen el miedo a la resaca moral primero enfrentar la sociedad enfrentar la familia y enfrentar a los propios hijos y segundo el problema legal con la justicia y el acoso de la sociedad y por último y por último estos individuos también tienen falta de habilidades y de destrezas sociales y de capacidad para dirimir conflictos y manejar problemas de riesgo desde el punto de vista psicomocional y conductual y una vez así como no tienen capacidad para discriminar y medir consecuencias cuando van a matar a la mujer mucho menos la tienen una vez que lo han hecho tampoco cuentan con las habilidades de que hacer y lo único que le llega a su cabeza es también quitarse la vida ahí vendrá la impotencia ahí viene y todo cuando ve la realidad del acto correcto entonces es una incapacidad de poder generar la resistencia a los padres a las madres a los hermanos fíjate que la mayoría de familias conocen cuando tienen un hijo que es mecha corta que tiene trastorno del control de los impulsos que es un individuo intolerante que no tiene capacidad de proporcionalidad en los acontecimientos la familia sabe que ese muchacho de la adolescencia tiene problemas de poca tolerancia la familia sabe que es un bebedor problemático la familia sabe cuando usa droga la familia sabe y tiene indicadores suficientes entonces yo le estoy haciendo un llamado a los papás a la mamá a los hermanos a los vecinos cuando usted sabe que tiene alguien dentro del contexto familiar que tiene una historia y tiene un prontuario de predicción a que va a terminar mal deténgalo ese es el muchacho que hay que meterse a guapo y llevarlo a la fiscalía y someterlo el papá a la mamá ese es el muchacho que hay que llevarlo a desarmar a decir usted no puede portar una arma de fuego es el hijo tuyo pero tiene que decírselo es decir tenemos que intervenir porque después pierde la pareja pierde los hijos y ahora tú te quedas a criar unos niños y unas niñas con trauma no hay forma de reparar esos traumas y esos daños psicoemocionales que esos niños van a arrastrar de por vida de tener que ver en su casa como la mamá y el papá cayeron dentro del vínculo familiar muertos es decir esos niños se quedan niños con baja autoestima depresión trastorno de ansiedad problemas de aprendizaje violencia violencia problemas conductuales problemas existenciales tú no los ve al final que tienen estrés postraumático donde tienen pesadillas terreno de estudio y después la niña o el niño que se le dificulta poder en el futuro establecer relaciones armoniosas afectivas y reinsertarse en una sociedad y ser equilibrado eso le va a ser muy difícil eso tiene un impacto y la propia sociedad muchas veces lo va a señalar lo va a señalar porque también lo estigmatizan no hay prudencia lo estigmatizan se lo dicen se lo dicen en la escuela le hacen bullying con eso entonces yo pienso que en toda esa parte hay que trabajar yo aquí hay dos instituciones que trabajan mucho con estos niños está la parte de Conani pero quien más tiene un programa es la misma vicepresidenta de la república Margarita Cede y todo lo que tiene que ver con la parte del prosol y de protección a los niños víctimas de feminicidio que tienen una psicóloga que le dan la ayuda y le dan la protección social y hacen la parte pero lo más importante es la prevención es que eso no llegue ahí y eso duele uno tener a mí me toca tener que asistir mucho niña y niña producto de ese feminicidio mira y la verdad que esos niños tienen trauma muy severo y el caso de esas parejas que lamentablemente reconocen la violencia o la actitud de uno de los dos y no logra el desapego no logra la separación ¿cómo luchar con eso? siempre le preguntan a uno eso y duele duele mucho tener que decir que lo peor es cuando la mujer tiene una dependencia emocional de su agresor esas son las parejas que a veces uno lo veía antes por un problema social cultural de una dependencia económica y del miedo y la inseguridad de esta mujer que queda atrapada y victimizada y que la victimizan las instituciones y el propio hombre y tienen temor a salir de su agresor pero también tú te encuentras una mujer que tiene autonomía tiene salario tiene independencia y no puede tomar decisiones para salir de un hombre agresor lo peor y se agarra de la representación en psicología y en psiquiatría lo más difícil es trabajar una dependencia emocional de una mujer víctima de un maltratador y mucho más si ese maltratador tiene conductas sociopáticas si es un psicópata que sabe bien cómo manipularla cómo manipula la familia cómo maneja el dinero cómo maneja las instituciones es decir es un perverso social es un monstruo vestido de señor que tiene muchas habilidades y las hace su dependiente eso es difícil de trabajar se trabaja lógicamente y se le ayuda pero cuesta mucho trabajar a la mujer que tiene dependencia emocional de un marido maltratador la verdad que es complejo el tema no es tan no es tan lineal no es lineal es horizontal es muy horizontal son muchas causalidades por eso es multicausal por eso a veces cuando tú le estás haciendo una evaluación a una pareja y dentro del sistema de maltrato que han tenido tú tienes que buscar la dinámica familiar donde tuvo la crianza de esta pareja con quien se crió vivió con una pareja maltratadora vivió con unos padres autoritarios vivió en su familia el maltrato de su papá de su mamá su padre era alcohólico tuvo abandono infantil tuvo abuso sexual en la infancia entonces todos esos indicadores hay que tomarlos en cuenta evidentemente esto se debe de trabajar desde el enfoque de la prevención institucional yo pienso que aquí hay que hacer algo pero rápido y lo que hay que hacer son políticas eficientes y eficaces para trabajar con estos maridos maltratadores hacer diagnóstico temprano no se puede conciliar con un hombre maltratador y eso hay que ponerlo claro y empezar empezar ya no mira a mí me preocupa que al día de hoy todavía en República Dominicana se esté postergando la escuela y en los colegios y universidades empezar con la educación afectivo sexual tú no te imaginas por qué los niños y las niñas no pueden socializar con una educación afectivo sexual cuando los indicadores te están diciendo se están iniciando a tener relaciones sexuales por debajo de los 13 años los embarazos adolescentes se han aumentado no conocen mecanismos de prevención los maltratos y los bullying que le hacen a las muchachas en las escuelas es decir como tú tienes una escuela y estamos ahora pasando al mismo Ministerio de Educación cómo tú estás viviendo tanta inequidad dentro de la escuela la violencia de género que está dentro de la escuela cómo la escuela fomenta el machismo y cómo usted ha querido confundir ese rol con el tema de la sexualidad correcto porque lo han llevado al tema de género lo han llevado al tema de género o sea ahora es más importante el género del desarrollo infantil que la causa de la formación del niño correcto entonces la única manera de desmontar el machismo y de desmontar esta violencia y de ser el hombre más tolerante y de ser menos prejuicioso y discriminativo es con educación si tú y yo pensamos diferente y no nos pasa por la cabeza violentar a nuestra mujer o a nuestras hijas es porque hemos desmontado un sistema de creencia y una cultura machista y eso ha sido con la educación entonces yo pienso que hay que dar la oportunidad a los niños y las niñas de que también se eduquen bajo un modelo integrativo que puedan ayudarle a socializar una relación de pareja para tener familias más sanas para tener un país menos violento y más tolerante con una cultura de buen trato y de una cultura de paz que es de eso que se trata y eso es lo que queremos hoy en día y que lo que está sucediendo sean experiencias para que sirvan de base a un cambio correcto o sea a que haya un cambio en la conducta social y que los organismos correspondientes responsables cada uno en sí se puedan también sentar en una mesa de trabajo porque yo siento que ahora hay como una competencia de quitarse la responsabilidad correcto o sea eso es un problema de la justicia que los deja libres eso es un problema ah no fue que los padres no los supieron educar ah es que ese muchacho se crió en la calle o sea hay una serie de detalles y de elementos que cada quien los quiere utilizar a su manera para al final dejar que siga sucediendo como que no es nuestra responsabilidad fíjate que este es un tema de salud pública y se lo han dejado a la procuraduría fíjate que este es un tema multifactorial que tiene que ver con salud pública con procuraduría con policía con ministerio de la mujer con la sociedad con los medios de comunicación insisto no es marcha este es un país que tiene muchos talleres muchos simposios y se ha hablado es accionar ya no es posible esto como dicen desde España ni una más es decir tenemos todo que salir indignadamente trabajar con las comunidades esto hay que declarar un SOS esto es una epidemia que hay que parar y hay que detener y en el caso tal y como lo expresa no es una cuestión de una marcha no es un día esto no es cuestión de un momento es cuestión de una realidad una realidad social que va a repercutir en las futuras generaciones correcto porque no es solamente que hoy nos libramos pero mañana esos niños se van a seguir formando bajo ese ambiente y bajo esa creencia se tiene que trabajar eso y pienso que los feminicidios en República Dominicana que es una violencia de género machista no lo pueden encasillar como un problema de la pareja un problema de los hombres porque los hombres son los que están cometiendo los feminicidios y son los que están violentando a las mujeres y son los que están poniendo en riesgo su familia es un problema de violencia de género y eso hay que entenderlo y eso hay que decirlo cuando uno habla de autoridades uno mismo se cuestiona que el caso de la propia policía donde en su mayoría tienen mala formación correcto o sea los mismos que están llamados a ser los primeros a tener la atención o sea que tienen el primer contacto y tomar una decisión muchas veces no toman una decisión correcta porque la toman desde la índole también de su formación de machismo y lo visualizan así es el caso de que uno dice con el perdón al doctor uno dice la mujer va y pone una querella y ok ahora un hombre va a poner una querella ¿cómo reacciona ese policía que va a recibir la querella de un hombre? se le ríen lo revictimizan la cultura le dicen usted vino a poner una querella y no pudo resolver o sea que es un tema que es profundo es trabajar una nueva masculinidad no me quiero ir de tu programa tan interesante sin trabajar el concepto de la nueva masculinidad es trabajar un hombre más afectivo más dócil más tolerante más de cultura de buen trato más responsable más afectivo más empático con mayor conciencia social y que entienda que su familia no es su pertenencia que entienda que por el hecho de ser yo proveedor obtener eso es un rol dentro de la familia eso no es para sentirme el dueño absoluto de tener control de la familia que eso no te hace más débil porque tú seas más afectivo porque tú abraces más es decir esa nueva masculinidad es la que hay que trabajar en República Dominicana para desmontar esta masculinidad hegemónica que tanto daño ha hecho en la sociedad dominicana bueno de verdad doctor que para mí ha sido aparte del conocimiento una gran oportunidad de poder expresar esos sentimientos que uno muchas veces lo va acumulando y no tiene a quien decírselo y en el día de hoy tengo que sentirme satisfecho de que sin ponernos de acuerdo sin ponernos de acuerdo andamos con una visión similar correcto lo sentí así me gusta tu discurso tu pensamiento me gusta tu programa sigue haciendo esto y con temas que tú entiendas que tiene que ver con salud mental en lo que tú creas que yo pueda ayudar tome tu hogar bueno muchas gracias de verdad yo sé que a la sociedad dominicana usted siempre le ha dado un gran servicio y sobre todo que le ha dado esa oportunidad de poder tener transformaciones eso es lo que nosotros necesitamos profesionales responsables como lo ha sido en toda su trayectoria profesional así que vamos vamos vamos